Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, soy Verónica Dávalos, acompáñame a ver lo más relevante de los deportes. La selección alemana derrotó en la final 1-0 a Chile para convertirse en el nuevo campeón de la Copa Confederaciones que se disputó en Rusia. Un error del defensa chileno Marcelo Díaz provocó que los teutones hicieran el único gol del partido por las piernas de Lars Stint y consiguieran así su primer título en esta competencia. Por su parte, Portugal derrotó a México 2-1 en el duelo por el tercer y cuarto lugar. Cuando parecía que los mexicanos se llevarían el tercer sitio, los lusitanos lograron empatar en el primer minuto del tiempo agregado gracias a un remate de Pepe, quien envió el juego a tiempo extra. Y ahí, Adrien Silva mató las esperanzas de la medalla para los nuestros. Mientras tanto, el otro representativo mexicano que participará en la Copa Oro no tuvo problemas para vencer 2-1 a su similar de Paraguay, en lo que fue el segundo y último partido amistoso para este cuadro. Alan Pulido salió con una fractura del húmero del brazo derecho y causó baja. Se estima que el tiempo de recuperación será de dos meses. México hará su debut el próximo 9 de julio ante Salvador. Posteriormente, enfrentará a Jamaica y Curacao en la fase de grupos. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibió el Grand Prix Internacional, el serial de cartismo más importante de nuestro país, con participación de 200 pilotos mexicanos y extranjeros que corrieron en ocho diferentes categorías. En la Fórmula Mundial, Carlos Medina fue el ganador, mientras que en la GP1, el italiano Paolo de Conto se quedó con el primer sitio. Medina representará a México en el Mundial en el circuito de Portimao en Portugal en el mes de noviembre. Por su parte, Conto viajará a la Copa del Mundo en Las Vegas, Nevada. Hasta aquí la información. Continúa el pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y de la programación de televisión educativa. Más detalles en el Noticiero México al Día. Soy Verónica Dávalos y les deseo que tengan un excelente inicio de semana.